Muchísimas gracias, maestra. Mi amor, es un enorme placer compartir contigo. Creo que nunca nadie que me conoce tampoco me ha dicho tantas cosas que me han llegado al corazón. Te agradezco muchísimo y te bendigo por esa maravillosa labor de ser un agente multiplicador del amor y del humor. Muchísimas gracias. Con esto terminamos el programa.